La senadora Gloria Sánchez, ya está lista con su conexión. Así es, presidenta. Disculpa. Continúe en el uso de la palabra. Gracias. Decía yo que la opinión que emitió sobre esta ley la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, carece de fundamento. La COFESE pretende desconocer que las empresas productivas del Estado, la Comisión Federal de Electricidad y Pemex, no están consideradas en la Constitución como entes monopólicos. La propia Ley Federal de Competencia Económica establece en su artículo sexto que no constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas determinadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Peor aún, en la opinión que emite la COFESE, hace caso omiso de los propios dispositivos normativos en los que funda su parecer. En particular, el artículo 28 constitucional que establece con meridiana claridad las leyes fijarán las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia de la prestación de los servicios y la utilización social de los bienes. Por si la COFESE no lo sabe o no quiere saberlo, Pemex y la CFE son bienes públicos, socialmente útiles, propiedad de la nación y, en consecuencia, patrimonio de todas y de todos los mexicanos. La Comisión de Referencia desatiende sus obligaciones, pues en su estudio pasa inadvertido que la iniciativa propone acciones encaminadas a lograr el funcionamiento eficiente del mercado de combustibles y que debería proteger y fomentar la propia COFESE, como lo señala el objeto de su ley. Dicho ente regulador, cuyas opiniones no son vinculatorias, señala que el artículo 59 bis desincentivaría la entrada de participantes al mercado. Nada más falso. En la situación actual, muchos empresarios no están interesados en invertir debido a la competencia desleal de aquellos permisionarios que ofrecen precios por debajo de los costos del mercado debido a sus prácticas fuera de la ley. Es justamente el marco jurídico actual el que desincentiva la entrada y participación en el mercado de manera ilícita, de manera lícita, porque es imposible competir con aquellos permisionarios que se benefician del contrabando o de malas prácticas, como el mezclado con agua o aceite. La COFESE indica que esta reforma podría restringir injustificadamente la oferta. Señalamiento que también es erróneo por dos motivos. Primero, el propio artículo 59 bis de la iniciativa prevé que la autoridad que haya emitido la suspensión se hará cargo de la operación y administración del permiso para no interrumpir la oferta de combustible a la población, con lo que el volumen que el permisionario colocara en el mercado se mantendría. En segundo lugar, al suspender a un permisionario la oferta que éste colocaba en el mercado podría ser reemplazada como resultado del proceso mismo de competencia, es decir, otro permisionario del mismo eslabón podría proveer sin ninguna restricción el combustible. La medida cautelar de suspensión inmediata, en tanto se resuelve el fondo del asunto, es aplicada por el Estado en otros ámbitos. Se busca que en el sector de hidrocarburos contribuya a desincentivar los delitos. Por ejemplo, en materia penal, la autoridad puede congelar cuentas o bienes de algún sujeto investigado y al final del proceso éste puede recuperarlas. En materia mercantil, los jueces pueden retener bienes a empresas mientras se esclarece un procedimiento. Por lo anterior, la incertidumbre jurídica que la COFESE señala no es tal, pues no se ha generado en otras áreas donde se aplican medidas cautelares. De atender la opinión de la COFESE se perpetuarían las malas prácticas que hoy existen en el mercado de los hidrocarburos, el funcionamiento deficiente del mercado, así como los incentivos a los participantes para actuar al margen de la ley. Se mantendrían las lagunas jurídicas que permiten a varios permisionarios faltar a la ley sin sufrir las consecuencias de un proceder perverso y tampoco se repararía el daño que se infringe a la nación. En contraste, esta reforma sí alienta mejores prácticas, a la vez que penaliza a quienes distorsionan el mercado en perjuicio de los consumidores. Llegó la hora de decir basta de saqueo y rapiña a los bienes de la nación. Apoyemos con firmeza la reforma de la ley de hidrocarburos. Muchas gracias. Gracias, senadora.